Promesas antes de pre-campaña Armado, lo que se dice grupo armado, no Oficial, van por el alcalde de Tula Nuestra colega Dulce María Sánchez Martínez Ay, si me y tan bien que ibas Omar Fayad, embajador en Israel Lo que más abunda en estos tiempos son promesas, como las realizadas por Claudia Sheinbaum en Hidalgo Durante su más reciente visita con motivo de la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México 2023 En la que destacó su intención de que el tren suburbano conecte a Pachuca Sin duda necesario, vital, pero tanto se ha prometido a la entidad hidalguense y nada se ha cumplido Promete si promete, si luego me promete, si nada, si nada Promete si promete, si luego me promete, si no cumplirás No de ahora, hablamos de décadas y décadas Grupo armado, lo que se dice armado, lo que se dice qué bruto, qué grupo armado, pues no Es más, se trató de un grupo sí, armado, pero de borrachos Que dejó tres policías heridos en Huichapan la semana pasada Dicen que dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, Salvador Cruz Neri Porque usted sabe, por nadie está, que digamos así Y yo le dije, bueno, pues a lo mejor todo es posible, ¿no cree usted? Quien habría insistido que tampoco, así como que organizados, organizados, que qué bruto, pues tampoco Dice, no, que cómo no, le digo, pues si se sabe, ¿verdad? Dicen que quieran ocultarlo Es decir, era un grupo de borrachos no tan organizados, pero sí armados Y aunque algunos dicen que sí se veían organizados, pues no tanto, ¿verdad, chatú? Como que quiere y no quiere, pero sí quiere Una especie así como de que si agarro o no agarro, pero lo agarra Pues sí, no era broma Va en serio la investigación en contra del actual presidente municipal de Tula Manuel Hernández Vadillo, con cuatro carpetas que ya tiene en marcha El encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo Relacionados con la cuenta pública 2021, que estarían vinculados con la legendaria Estafa siniestra Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Se antoja que Hernández Vadillo, edil de origen perredista Y que ya había manifestado su interés de buscar ser candidato al Senado de la República Tendrá que salir al paso de este señalamiento Porque él y todos saben que quien calla otorga Complicado el asunto, lo dicho por Nieto Castillo da veracidad al suceso Pero un frente cívico de Tula, donde el independiente regidor Ricardo Baptista La hace de vocero, le quita toda la seriedad Porque todos saben que Don Richie solo es el medio que utiliza el santo patroncito para fijar su postura Richie solo hace que abre la boca, pero quien habla es su señor Sucede que dicen las malas lenguas de doble filo Que la regidora de Mineral de la Reforma, Dulce María Sánchez Martínez Se hace pasar como periodista para entrar de gorra A eventos que organiza el gobierno estatal en el Gota de Plata fundamentalmente O sea que es colega y no lo sabíamos ¡Magnífico! Habrá que estar atentos a sus crónicas y reportajes Lo que uno sabe de tantas habilidades de la regidora La que de plano no repara en mostrar su falta de atención y sobra de protagonismo es Imei Olvera Quien siempre busca oportunidad de tomarse fotos con funcionarios públicos o políticos de nivel federal Ya que de plano se ha dado cuenta que en la carrera por la senaduría todos se apuntaron Lo que ha quedado claro es que una cosa es que te llamen y te contemplen para la foto Y otra que tengas que asomarte como típico no invitado a la fiesta La foto es desgarradora ¿Dónde está Duy? Duy, fuera de ahí, esa no es tu familia Con todo y que algunos salieron a insistir que no, que era un simple rumor Esta semana trascendió la designación del exgobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses como embajador en Israel Durante mucho tiempo se habló de su inminente nominación para el mismo cargo en Francia Pero finalmente se filtró primero la información Luego se confirmó y casi al anochecer del martes Se dio por hecho que despachará en la embajada de nuestro país en Israel Hasta estos momentos con severos problemas de comunicación Para los mexicanos que habitan en esa nación Pese a todas las críticas que ya se han hecho Fayad Meneses podría desempeñar un muy buen papel Aviso para que no digan Esta videocolumna se nutre de comentarios recabados por agencias del recontraespionaje Muy similares a las que popularizó el superagente 86 en sus tiempos Como tal, lo que publicamos puede que sea cierto, puede que no o todo lo contrario Está usted en libertad de creer o no lo que ve y escucha Recontra enojarse, recontra carcajearse y hasta recontra recordarnos a nuestra jefecita Nosotros recontraremos lo propio Avisado está usted ¡Gracias!